anteriormente en mi channel finlandia toma ya quince céntimos algunos se preguntarán por qué he cogido ya 5 latas del suelo la respuesta es sencilla con ellas eran 15 céntimos en el súper por cada una total 75 céntimos vamos y esto es lo que se obtiene por las latas para gastar en el súper y eso se trata de saber qué es lo que más se pierde aquí en finlandia con estas imágenes listos vamos efectivamente guantes 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 y más guantes es curioso en lo que más se encuentra aquí y toca visita a helsinki una visita rápida para dar un paseo por la ciudad todas las latas aquí en fin en fin en fin en fin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me llega un poquito mejor Esta es la estufa Aquí el agua Y aquí yo Buah Estico divertido Esto está bastante rodeado Del bosque Y también he de agarros un poco Como habréis ahora para ir en Quad Porque una vez en mi vida No ha sido una mala experiencia Ya. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Hace frío aquí, ¿eh? Sí. Más de 85 grados. A algunos les extrañará esto, pero la zona realmente no es un sitio muy de carácter sexual, que digamos. Aquí pueden estar hombres y mujeres juntos y no sentir ningún deseo. Aunque claro, 90 grados no apetece. Bueno, vamos. Gracias. 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 Gracias.